Hola, soy Ian el tipo Creepypasta y este es mi Creepypasta en un programa de Disney de 2000 llamado The Crowd Family. Aquí está mi historia. Familia orgullosa vi PNG la pantalla de inicio. No editable, un día, estaba aburrido, así que decidí ir a mi computadora y ver algunos programas en Disney. Aparentemente, el servicio de transmisión dijo que agregaron un episodio especial de The Crowd Family, así que busqué The Crowd Family en Disney+. Y encontré este episodio llamado The Crowd Family, final de prototipe. Así que hice click y comenzó. Comenzó sin una introducción y simplemente pasó al episodio. El episodio comenzó con la residencia de The Crowd Family, pero la casa es roja y negra en lugar de azul celeste, y estaba en medio de una tormenta eléctrica. Luego cortó hacia el interior de la habitación de Penny y ella estaba llorando mucho. Luego dijo en japonés BBC. Se tradujo como ¿Por qué mi vida es tan mala? Siempre estoy atormentado por BB y CC. No hay escape, no puedo. No aguantes más esta mierda, es hora de ir al cielo. Entonces, por lo tanto, Penny fue a la tienda de armas y no le importó que la alcanzara un rayo. Cuando Penny llegó a la tienda de armas. Tomó un arma y se pegó un tiro en la boca. Entonces la cajera gritó porque Penny se suicidó mismo en la tienda. Luego el cajero llamó al 911 por el suicidio. Cuando la policía llegó a la tienda. La policía vio a un cajero entrando en pánico junto al cadáver de Penny. Los policías actuaron como idiotas en un museo de ciencias y pensaron que el cajero mató a pibos a Penny con un arma y luego entró en pánico como si fuera Dark Marker y de Finder Markers en lugar de él. Así que la policía llevó al cajero al auto mientras gritaba en sol mayor no fui yo, no me fue joder. Pero luego cuando la policía metió al cajero en el auto. Luego, un policía tomó su teléfono y llamó a Oscar y Rudy y les contó la triste noticia. Hola, señor y señora orgullosos, lamento decirles esto, pero su hija mayor, Penny Lope, murió. Fue asesinada a tibos por un persona malvada con las intenciones de alguien que apoya el 11 de septiembre. Cuando Oscar y Rudy lo escucharon, comenzaron a llorar. Luego había una tarjeta de tiempo que decía una semana después, pero parecía que la persona que leía la tarjeta de título era Satanás. Después de la tarjeta de tiempo. Se cortó al funeral de Penny. Todos estaban llorando excepto Bebe y Cece porque no les importaba una mierda el funeral. En cambio, sacaron sus ipads y comenzaron a tocar Cocomelón a todo volumen, lo que interrumpió todo el funeral. El episodio terminó con música demoníaca de Cocomelón. Me sorprendió y salí de Disney más y luego entré en Roblox para sacar el episodio perdido de mi mente. Y ese es el final de los Creepypasta. Mi próximo Creepypasta estará en Milly Milly. Cuidarse.